¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos estas hermosísimas carteras monederos pouch con doble cierre de la marca COACH. Estos hermosísimos monederos con doble cierre vienen bastante amplios, amigas y amigos. Yo creo que sin lugar a dudas si andas buscando algo así como una cartera que no necesariamente tenga los compartimentos de una cartera, pero que sea amplia, que sea de piel, que sea COACH y que está a muy buen precio, esta es una opción muy buena para ustedes. La tenemos disponible en color beige, como pueden ver, estampado COACH. La tenemos disponible en color rojo, liso, piel, hermosísima, herrajes dorados y la tenemos disponible en color negro. Negro que combina con todo, pero ahora sí que dependiendo del gusto de cada quien es el color que tú vas a querer adquirir. Esta hermosísima, hermosísima cartera monedero, como ya les comentamos, viene con dos compartimentos. Aquí está el primero. El primero cuenta con dos espacios para tarjetas o identificaciones. Todos los monederos que están aquí vienen con su etiqueta y con su libro de instrucciones de cuidado, que ahora es un QR, ya no es un libro tal cual, porque pensando en el medio ambiente para reducir hojas y reducir que estén talando arbolitos, lo hicieron ahora en forma de QR, tú escaneas este QR y aquí va a decir cómo cuidar tu monedero COACH auténtico. En el interior, como les comentamos, trae este compartimento. Vamos a encontrar también, amigas y amigos, esta etiquetita que también nos ayuda a certificar autenticidad. A ver si me ayuda la cámara a enfocar. Es como el carruaje de COACH y viene adentro. Ahí está, es esa que se ve ahí. Y el otro espacio, el segundo espacio, amigas y amigos, es totalmente lisa, como pueden ver. Lisa, lisa, lisa. Y a ver si aquí con un poquito de luz se puede ver. Es totalmente lisa, el interior es de tela y no cuenta con ningún compartimento, a diferencia de este que sí trae los compartimentos para tarjetas e identificaciones. Este es totalmente liso y también viene con el interior forrado en tela. Amigas y amigos, estos hermosísimos monederos, carteras, pouch, tarjeteros, ya se encuentran disponible en Mercado Libre. En la tiendilla de Daniel Illa, les enviamos un súper saludo y esperamos su compra. Saludos, saludos, Mercado Libre. Y amigos de internet, les recordamos que en www.illailla.com.mx van a encontrar los mejores precios de internet. Envíos gratis en compras iguales a 999 pesos y los mejores precios de internet garantizado. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!